Sofía Suescún, confirmada como nueva concursante de Supervivientes 2018 La última en sumarse a la lista de los concursantes confirmados de Supervivientes 2018 ha sido la Estronista. La lista de concursantes confirmados de Supervivientes 2018 no deja de crecer y, aunque ya se habían escuchado algunos rumores bastante importantes, Sofía Suescún ha sido la última confirmada por el momento para volar hasta Honduras y enfrentarse a todas las calamidades frente a las cámaras posibles. La joven ya se encontraba en la lista que se había filtrado con anterioridad, pero hasta el momento no se había confirmado. Por lo que parece, aunque no estén confirmados todavía, Sofía Suescún podría compartir Isla con su novio, Alejandro Albalá, con el que tiene una relación de lo más intensa, y con el novio de Chabalita, Alberto Isla, que probablemente no se lleve demasiado bien con Albalá. Ha sido en el programa Mujeres, Hombres y viceversa donde se ha confirmado la noticia, que suma una concursante más a la lista que no deja de crecer. A Sofía Suescún ya se le ha podido ver en un lugar encerrada, como lo fue Gran Hermano, y donde dio mucho juego constantemente hasta convertirse en la ganadora. Ahora es al aire libre, pero seguro que da mucho que hablar. Más y más confirmados. El último que se había sumado a la lista había sido el maestro Joao, vidente y espeluquero que seguro que dará mucho juego. Ellos se suman a los concursantes que ya se habían confirmado con anterioridad como habían sido Raquel Mosquera, Maite Zaldívar, María La Piedra, Saray Montoya, el cantante Francisco, Adrián Rodríguez, Silvia Castelli y habrá que ver quién son los últimos en apuntarse al Real Ati de supervivencia.